Estos son los pasos a seguir si quieres ver Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. Paso número 1. Haber visto la película de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Eso es de cajón. Paso número 2. Haberte visto la saga de Harry Potter o al menos unas cuantas películas. Paso número 3. Leerte algún libro de Harry Potter. Si no hiciste ninguna de las anteriores, posiblemente no le entiendas ni más a esta película. Así que te recomiendo por lo menos ir a ver la primer película de esta saga y después los Crímenes de Grindelwald. Tuve la oportunidad de ver Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. La segunda parte de esta película mágica del universo de Harry Potter. Harry Potter. Y bueno, la verdad es que fue un rollo pasar a la sala porque te quitaban tu celular y todo el rollo, ya saben. Tipos premieres que se hacen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La película trata justamente acerca de Grindelwald. Como ustedes saben, en la primera parte, pues lo atrapan y dicen, ¿sabes qué? Pues lo vamos a tener aquí en un lugar recluido donde no pueda salir, etc. De repente se escapa y caray, a mí siempre cuando tienen a un preso de esos de alta seguridad como La Roca, como el transportador y eso. Yo no sé cómo le hacen para nada más llevar unos cuantos policías medio mafufos y pues fácilmente se escapa, ¿no? Así le hace justamente este Grindelwald. Digo, no les estoy spoileando realmente nada. Todo lo vemos en el tráiler justamente en donde pues sabemos que se va a escapar, ¿no? Y bueno, pues va a tratar de buscar gente que lo siga y que pueda crear obviamente pues una comunidad para conquistar el mundo. Pero él dice que para un bien común, que no es malo, que realmente es para el bien de todos los magos, ¿no? Esta cuestión de odiar a los no magos, a los muggles y todo ese rollo se va a dar muchísimo, muchísimo aquí en esta película. Les puedo decir que los efectos especiales son muy, pero muy buenos. La verdad es que a mí me gustó mucho. Siempre me han gustado las películas de Harry Potter. En esta ocasión vemos un tono más para adolescentes y adultos. Creo que la audiencia de Harry Potter ha crecido bastante. Entonces, bueno, pues vemos una historia más madura, una historia más dramática, una historia que trata acerca de ciertas familias y la descendencia de estas. Y cómo repercute en uno de los personajes principales que es Credence, que está buscando su identidad. Ojo, ¿eh? Si no viste la primera de Animales Fantásticos te vas a quedar con cara de Watt. Dicen, dicen que para ver una película no deberías, cualquier película no deberías tener que ver la anterior o algo así para poder entenderle. Pero yo la verdad recomiendo de sobremanera que si no viste Animales Fantásticos 1 y dónde encontrarlos, definitivamente la veas antes porque hay demasiadas referencias para el mundo de Harry Potter. El mundo, obviamente, del libro de Animales Fantásticos, que es un libro pequeñito, 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 ¿eh? Y vaya que J.K. Rowling, la escritora, pues lo acaba de hacer enorme. O sea, ya escribió mucho más, obviamente, de lo que había puesto en un principio. Y como les digo, va a crear cuatro o cinco películas de esta. Ahora, esta es una película eslabón. ¿Qué quiere decir esto? Que es una película que va a concatenar todo lo que viene en la tres y en la cuatro, justamente. Y que solamente va a servir justamente como eso, como un eslabón. Y que muchos se van a quedar con ganas de más acción mágica. Tal vez nos hubiera gustado ver algo ahí con todos los personajes que salen. Sobre todo porque vemos a Albus Dumbledore de joven. Vemos, obviamente, también a este Grindelwald, que es un mago súper poderosísimo. Que, por cierto, la actuación de Johnny Depp es excelsa. Vaya que ya había personajes que estaban como que muy estereotipados, ¿no? Ya se había estereotipado demasiado el señor Johnny Depp. Y aquí nos entrega realmente una actuación poderosa e interesante. Yo me gustó porque a veces los villanos fallan mucho en este tipo de películas. Y afortunadamente aquí, en la saga de Harry Potter y Animales Fantásticos, le han puesto muchísimo énfasis justamente al lado oscuro, al lado del mal. Y vaya que varios personajes van a dudar de si están en el lado correcto, justamente por lo bien logrado que están los arcos de cada uno de los personajes. Eddie Redmayne, también excelente. Jude Lau, como Dumbledore, también me gustó mucho. Pero a muchos les parecerá una película llena de mucho dramatismo, muchos, muchos comentarios y cosas que se van develando y que muchos fans van a decir... Y otros que no saben nada de la saga se van a quedar así como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué están diciendo? ¿Quién salió? ¿De qué hablan? Entonces, yo les recomiendo que se llenen un poquito de todo este rollo. Los efectos especiales geniales, la recreación de Inglaterra, de Nueva York, de París, es hermosa también, maravillosa los efectos también, pero no es una película para todos, tal vez como la primera. Esta película está hecha más para los fans. Esta película podría dividir muchísimo la crítica para las personas que no conocen de este universo. Yo le voy a poner una calificación definitivamente a esta película. Como no fan, primeramente, yo creo que se merece un 6.9. Como no fan, se merece un 6.9 por la complejidad, por la complejidad de las cosas. Y hay cosas que también son muy sencillas, que dices tú, oye, como que todo se les está dando. Qué conveniente que puedan entrar a Macusa bien fácil, un lugar lleno de magos y de un montón de aurores y todo. Y como que entran fácil y también de repente entran a una especie de recital donde está Grindelwald. Y bien fácil, así como dices, oye, aquí hay un montón de los que podrían ser los posibles mortífagos en el futuro. Y como entran todos así, como si nada, ¿no? Entonces, no entiendo por qué a veces las cosas son tan convenientes. Creo que eso también no me gustó un poquito de la trama. Y bueno, por esa razón le ponemos un 6.9. A lo mejor muchos también se decepcionan de lo que pasa con algunos personajes. A mí me pareció genial lo que escribió J.K. Rowling. Como fan de la saga, por todos los efectos, por todo lo que es la película, por la cinematografía, le pongo un 8.7. 8.7 a Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Recuerden, esto es Si Tú Sabes de la Saga. ¿Cuál es tu película favorita del universo de Harry Potter también? Déjamelo en un comentario. Espero que te haya gustado muchísimo este review de Los Crímenes de Grindelwald. Así que, bueno, compártelo con alguien que creas que le va a interesar esta información. Suscríbete. Allá abajo aparece el recuadro rojo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue justamente cada que subo un nuevo video. Cuéntame, por favor, ahí en los comentarios qué fue lo que te gustó más de la película. A mí, en lo particular, fueron las criaturas, las bestias fantásticas que le hacen honor al nombre de la película. Y una en específico es esa que parece león con dientes y dragón y todo ese rollo. Está súper, súper genial los gags que pasan con ella. Así que, bueno, no olvides dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal!